Buenas noches, ¿quiere estar actualizado de lo que ocurre en el departamento de Boyacá? Acá le presento el trending topic de esta jornada. Luego de ocho años de iniciada su construcción y de superar varios problemas legales, se entregará a la Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Rosario de Huicán. Esto con la presencia de la ministra de Educación, Janet Líja, el gobernador Carlos Amaya y el rector de la UPTC. Pues la verdad no me imaginaba con qué en tan poco tiempo iban a agilizar esta obra que duró muchos años como en stand-by. Pero entonces considero que fue una gran obra que el gobernador pudo gestionar. Pues para nosotros es de mucha ayuda porque contamos con muchas cosas que nos ayudan para nuestra formación como docentes. La Normal de Huicán de la Sierra es el único colegio 10 que existe en Boyacá y el único construido hasta el momento por fuera de las grandes ciudades del país. Solo existen en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Pereira. Es un trabajo muy bueno pues con el dinero que se invirtió acá se pudieron invertir en muchas sedes que se necesitan en todo el departamento pero decidió hacerlo acá en el municipio más apartado del departamento y pues nos sentimos muy gratificantes y le damos las gracias al señor gobernador. Este colegio cuenta con 39 aulas, 8 baterías sanitarias, 4 laboratorios, espacios complementarios y dotación. Además, los salones cuentan con video BIM y computadores para los docentes. La inversión total supera los 14 mil millones de pesos. Las polémicas decisiones del alcalde de Tunja no dejan de ser noticias. Todas, eso sí, relacionadas con las obras que se adelantan en el centro histórico. Primero, la construcción de los baños en la Plaza de Bolívar. Luego, la salida de las verbenas de este sector pasando por la reubicación de miles de palomas. Ahora, el mandatario local ha anunciado que estudia la posibilidad de llevar las verbenas del aguinaldo boyacense al Parque Recreacional del Norte, espacios destinados para el disfrute de niños, niñas y adolescentes. Bueno, se está haciendo un análisis del sector. El doctor Pablito nos está diciendo que puede ser en el parque recreacional. Entonces, ese es el espacio que se está organizando, analizando, estudiando por temas de seguridad, de aseo. Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con la preparación. Entonces, parece que ese va a ser el espacio. El argumento para no hacer los populares conciertos de la época decembrina en la Plaza de Bolívar es el deterioro que se puede hacer a las dosas nuevas y que este es un escenario de tipo cultural. Sin embargo, la administración no tiene reparo en hacerlos en un escenario deportivo, donde están en riesgo los elementos usados por los niños para su disfrute. Consultamos la opinión de los ciudadanos sobre el particular. Van a utilizar un parque que es para reuniones familiares, para que la gente venga y disfrute del parque. Las verbenas las pueden hacer en otros sitios. Entonces, ¿por qué utilizar este parque? ¿Por qué necesariamente tiene que ser acá? Pues no, estoy total desacuerdo con eso. Tendríamos que civilizarnos y utilizar otros sitios adecuados para hacer este evento. Creo que no, porque es un espacio para los niños y para que practiquen deporte. Creo que no se deben hacer esos tipos de actividades en estos sitios. Es un lugar infantil, donde pues sí es un espacio para los niños, para que jueguen, para que se diviertan y lo que van a hacer aquí es tomar alcohol, dañar el parque. El Código de Policía, en su artículo 140.7, es claro en tipificar la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en parques. Sin embargo, exceptúa de la norma las actividades que autoricen las administraciones. La comunidad, especialmente que habita cerca de este sector, espera también ser tenida en cuenta, sobre todo por el ruido y congestión que ocasiona este evento. La divulgación de un documento en el que una de las empresas que recolecta y compra la leche a los ganaderos de Boyacá, especialmente en el occidente, ha causado preocupación en los campesinos, pues aseguran que la afectación a su economía sería considerable. Esto ha dejado ver otras problemáticas que tiene el sector y en las que las asociaciones buscan apoyo del gobierno. Gloria Colombia le informa a los productores de Cundinamarca, Boyacá y la costa atlántica que va a dejar de acopiar leche. Para Boyacá, el acopio de leche que dejarán de hacer es de 40.000 litros de leche diaria. Y en el occidente de Boyacá, esto sería de entre 18.000 y 19.000 litros de leche. Por otra parte, la industria nacional ha venido solicitándole al gobierno que les dé autonomía para comprar al precio que quieran el producto, lo que pondría en riesgo el bolsillo de los ganaderos. La afectación sí sería enorme, teniendo en cuenta que en Boyacá somos pequeños ganaderos, pequeños agricultores, y el sustento de estas familias pesa mucho ese ingreso de la producción de la leche diaria de cada una de sus unidades productivas. La gobernación de Boyacá asegura que trata de mitigar estas afectaciones motivando a los ciudadanos a consumir leche y sus derivados para mitigar así el impacto económico sobre los campesinos de esta tierra. Gracias por haberse informado con nosotros. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba NST Noticias. De igual forma, en nuestro fanpage de Facebook, NST Noticias. Les deseo dulces sueños.